El vehículo sonoro El vehículo sonoro Madre de Dios A ti te canto con mucho amor Vienen tus hijos, vienen contentos Es el alfarero que con tus manos me has transformado Y mientras pasan los días, pasan los años No te venero, rompe mi cántaro, rompe mi corazón Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal La fiesta, fiesta Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta Y vamos a pasar también, verdad Por la placita Cosme Y vamos a entrar por la puerta principal Seguimos cantando Un fuerte aplauso A Fray Cosme Espesoto Que viva Fray Cosme Espesoto Pero hay que poder retener nuestros corazones Así que eso, verdad Les quiero decir a Fray Cosme, verdad Y poderles decir a ustedes Muchas gracias A todos, verdad Y de una manera muy especial Agradecer A mi hermana Dona Peraza Dona Peraza Ya que ella pues Generosamente ha colaborado Para esta fiesta